Bueno, regresamos en esta conversación. Hubo campaña del INE para promover la consulta popular y hubo también una campaña que se generó en donde se colocaban las fotografías de los expresidentes de México Ernesto Zedillo, Carlos Salines de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. Esta campaña que se vio en diferentes lugares de la República que decía o dice por la verdad y la justicia en la consulta popular Vota Sí este primero de agosto de 2021. Bueno, ¿de qué se trató y qué alcance tiene todo esto para México desde el punto de vista de la autoría electoral? Pues está aquí el doctor Lorenzo Córdoba a quien saludo esta noche para platicar con CNN. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen. Siempre un placer. Te saludo con afecto. Déjame empezar por ahí. Por el 7% de participación que, bueno, para efectos de una consulta se encuentra muy pequeño y hay quien, a partir de este dato, considera que esto fue un rotundo fracaso. ¿Qué dice Lorenzo Córdoba? Bueno, yo lo veo desde la perspectiva contraria, Carmen. Creo que la consulta fue exitosa a pesar de las adversidades de los discursos en contra de la autoría electoral que durante meses se vinieron planteando. Y hay que tomar en cuenta que este es el primer ejercicio de participación ciudadana, de democracia directa que se realiza en el país con base en las reglas constitucionales. Y eso de por sí, el que hayamos por primera vez después de tanto tiempo de que esta figura se incorporó a la Constitución, lo hayamos realizado, pues me parece que es un éxito per se. También habrá mucho que reflexionar, cosas que habrá que mejorar, actitudes incluso que tendremos que discutir. Y por ejemplo, ya mencionabas, pues los temas y el modo de frasear la pregunta seguramente tendrán que ser objeto de una reflexión hacia el futuro. Lo importante es que la primera vez que instrumentamos este mecanismo resultó exitoso en términos de su organización, en términos de su concreción y por supuesto, bueno, la participación ciudadana no es un asunto menor. Oye, 7%, estamos hablando de casi 7 millones de personas, 6 millones 800 mil personas aproximadamente que participaron. Lo cual, por cierto, tomando como en consideración los antecedentes que conocíamos, la llamada consulta sobre el aeropuerto y demás, donde apenas participaron un millón de personas, pues es un éxito en términos, digamoslo así, de su realización. Pero no son comparables, Lorenzo, perdón que te interrumpa este punto en particular, porque parte de la discusión tiene que ver con, bueno, es el mismo argumento del presidente López Obrador, son los mejores números que tiene México para una consulta de este tipo, pero ninguna de las anteriores se le puede comparar a una constitucional como esta, es la primera. Por supuesto. Por lo tanto, no es lo mismo. Por supuesto, y eso es parte del éxito, Carmen. Finalmente tenemos una consulta con todas las garantías, certeza, seguridad jurídica, claridad, y respeto al voto que tiene el trabajo que la Constitución le mandata al INE. En las otras consultas, pues se dejaba votar varias veces, no había certeza de que no se pudiera duplicar el voto, nadie sabía quién era realmente que contaba los votos. Hoy sabemos que todas las garantías que la Constitución establece para ejercicios de tipo electoral, ya sea para elegir a gobernantes o de democracia directa, se aplicaron con puntualidad, y esa es una buena noticia. La consulta llegó para quedarse, Carmen, seguramente habrá temas más relevantes en el futuro que consultar, preguntas mejor redactadas, menos ambiguas, como tú decías, pero era indispensable hacer un primer ejercicio para que esto sirviera de punto de comparación de los que vendrán en el futuro. Y desde ese punto de vista, para nosotros fue exitoso, sobre todo porque el INE una vez más le cumplió a la ciudadanía, Carmen. Bueno, en el futuro, en el futuro tan inmediato como dentro de ocho meses, dentro de ocho meses vendrá el tema de la revocación de mandato, sí o no a López Obrador, que ahí nos vamos a montar de nuevo en un ejercicio de consulta para la ciudadanía. Así que de eso volveremos a hablar desde luego muy pronto. Aunque son ejercicios distintos, Carmen, la consulta popular es una cosa, la revocación de mandato requiere una serie de condiciones mucho más robustas de las que no tiene una consulta popular, porque ahí ni más ni menos estás planteando, es como una elección al revés. En una elección tú eliges a tu gobernante, en una revocación de mandato lo mandas a su casa anticipadamente, si es el caso. Entonces, habrá que, tenemos que seguir discutiendo. Pero a ver, ya que te diste en el tema, ¿cómo es que sería la revocación, cómo es que se daría, sí o no, este ejercicio en ocho meses, para saber si sí o si no la gente quiere que se quede López Obrador? ¿Qué requisitos, qué debe suceder para que se consulte a la gente para este tema? Pues exactamente los mismos que tiene una elección federal, como la de 2018, cuando fue electo presidente el licenciado López Obrador, o bien la del 6 de junio pasado, cuando renovamos el Congreso de la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, necesitamos un número de mesas igual al de una elección federal. Ahí no podemos escatimar con el tema de que, ay, bueno, INE, hazlo como puedas tú. No, tiene que haber un respaldo de todos los órganos del Estado para que ese sea un ejercicio, digamoslo así, con todas las garantías que la Constitución establece. Entonces, las condiciones organizativas, las condiciones presupuestales, las condiciones también legales, Carmen, son distintas. Te lo dejo, te pongo una preocupación que hoy tenemos. La Cámara, el Congreso de la Unión ha sido omiso una vez más en cumplir lo que ellos mismos se obligaron a hacer cuando introdujeron la figura de revocación de mandato en diciembre de 2019. Es decir, emitir una legislación secundaria, una ley de la revocación de mandato en 18 meses que ya pasaron, y hoy, pues a tres meses de que eventualmente arranque el periodo de recopilación de firmas de ciudadanos para pedir la revocación de mandato, no hay ley, nadie sabe a ciencia cierta cómo se tendría que hacer, y eso es preocupante. Caray, pues sí, sí, buen asunto, una omisión inadmisible si ya hiciste una reforma de este calibre. Ahora, déjame preguntarte, respecto a lo que sí se sabe, a lo que dice la ley de revocación de mandato, ¿qué tendría que ocurrir para que se someta a la población, para que se convoque a la población a votar o no votar por una revocación? No es que sea obligatorio, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, lo primero, Carmen, es que haya ley. Lo que hoy tenemos es solamente una disposición constitucional que por su propia naturaleza es genérica. Entonces, tiene que haber ley. El INE va a tener por mandato de esa reforma constitucional que emitir unos lineamientos a más tardar a finales de agosto. Nosotros sí vamos a cumplir con lo que dice la Constitución y vamos a emitir unos lineamientos sin saber todavía qué es lo que va a decir en su momento la ley. Tercero, tendría que ocurrir una compilación de firmas del 3% del listado nominal, son algo así como 2 millones 800, 2 millones 900 mil firmas, que tendrían que recopilarse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, para que una vez que el INE las verifique en términos de su autenticidad y de su veracidad, pues en 20 días más adelante, esto es a principios de enero, emita el INE la convocatoria y en dos meses organice un proceso electoral en el que podrán participar más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos. Ahora, para que prospere, igual que para la consulta, se requiere que haya votado al menos el 40% del listado nominal. Déjame, Lorenzo Córdoba, hacer una pausa. Bueno, regresamos en la parte final de esta conversación sobre la consulta popular en México, esta que ocurrió este domingo 1 de agosto, con un 7% de participación, y bueno, pues la discusión abierta de qué mensajes manda la sociedad mexicana al votar de esta manera, o ausentarse de las urnas de esta manera, yo lo diría de esta forma, pero bueno, sobre los señalamientos, el cruce de señalamientos que ha habido en relación a la consulta, está Lorenzo Córdoba, que ha hecho el presidente de la República en contra del INE, en contra tuya, lo que ha dicho el presidente de Morena, la parte, digamos, oficial de esta historia, y que señala que el INE, pues no hizo lo que tendría que haber hecho en materia de difusión, casillas especiales, que no facilitó las cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué responde el INE, la autoría electoral a estos señalamientos? ¿Querían o no hacer la consulta? A ver, Carmen, por eso, entre otras cosas, esta consulta es un éxito, porque se logró remontar toda esa narrativa, esas discusiones, esas falsas, esas falsedades y esas mentiras que se vinieron diciendo a lo largo de muchas semanas. Déjame recapitular cuatro puntos fundamentales. Primero, se dijo que el INE había decidido cambiar la fecha de la consulta y no hacerla junto con la elección del 6 de junio pasado. Primera gran mentira, quien decidió que la fecha de la consulta popular fuera el primer domingo de agosto fue el órgano reformador de la Constitución, o para decirlo en pocas palabras, la legislatura actual, cuando decidieron en diciembre de 2019 desfasar la fecha. Primera gran mentira. Segunda mentira, se dijo que el INE no quería la consulta y por eso había fijado como fecha para iniciar la difusión el 15 de julio. Mentira. Tercera gran mentira, el INE puso muy pocas mesas de votación. A ver, Carmen, el INE quiso poner más mesas. Le planteamos a la Cámara de Diputados instalar 104 mil mesas de votación que habría significado que en todos los lugares en donde hubo alguna casilla el 6 de junio pasado, habría alguna mesa de votación de la consulta popular. Y la Cámara de Diputados nos negó el presupuesto necesario para poder cumplir con esa meta. Más adelante, hablando con el secretario de Hacienda, le planteamos que teníamos un programa presupuestario. El secretario de Hacienda nos dijo bájenle al costo. Decidimos un segundo escenario con 91 mil mesas de votación que habría costado 890 millones de pesos y Hacienda nos dijo que el gobierno tenía otras prioridades y que hiciéramos la consulta con lo que nosotros teníamos. Por eso, luego de una serie de medidas de cancelación de proyectos, nosotros hacemos todos los gastos que se hacen en el INE y se hacen a través de licitaciones a diferencia de lo que ocurre en otros lados. Y eso nos generó, digamos, algunas suficiencias que nos permitieron instalar 57 mil mesas de votación. Es decir, el INE sí quería poner más mesas, pero no se nos permitió esto. Y luego, se nos dijo que estábamos mintiendo y confundiendo a la ciudadanía porque estábamos difundiendo una pregunta que en estricto sentido no era lo que se estaba consultando. Tú lo mencionabas. Originalmente, se planteó que esto fuera una consulta para hacer un juicio o enjuiciar a los expresidentes. La Corte no avaló esa pregunta, cambió la pregunta, hizo una pregunta muy compleja, ambigua, como tú decías, y nosotros lo que dijimos fue difundir lo que teníamos que preguntar, es decir, lo que la Corte nos dijo. Se mencionaba ahora, tú decías, lo de las casillas especiales. Desde hace meses señalamos que no teníamos condiciones para poner casillas especiales porque incluso hay un dilema sobre si la ley de consulta popular lo permite. Y todo el mundo sabía, así lo estuvimos informando, que quien no estuviera en su sección electoral no podría participar en la consulta. Creo que es importante subrayar que a pesar de las mentiras, del discurso contrario al INE, la consulta se pudo realizar y por eso desde el INE decimos que esta consulta es exitosa, Carmen. Bueno, pues la discusión está abierta. Si fue un fracaso, si fue exitosa, según cada quien lo quiera ver, pero por lo pronto hay que seguir discutiendo y analizando lo que significa para un país someter a votación una pregunta con estas características. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa fue la pregunta si o no y ayer ocurrió el ejercicio del cual seguiremos hablando, Lorenzo. Pues nos vamos... Sin duda, Carmen, y ojalá en el futuro podamos aprender también de estos ejercicios en otros países en donde se pregunta ¿quieres o no una nueva constitución? O nos quedamos con la constitución de Pinochet en Chile. ¿Quieres o no entrar a un tratado comercial? ¿Quieres o no entrar a la OTAN? ¿Quieres una república o una monarquía? Preguntas muy trascendentes que evidentemente se traen. Tienen respuestas muy precisas. Todo esto es un proceso de asimilación paulatino, pero ya empezamos el mismo y eso es algo que hay que celebrar, querida Carmen. Bueno, pues Lorenzo Córdoba, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta noche y seguimos en comunicación. Hasta la próxima. Gracias Carmen, te mando un abrazo con afecto. Gracias y buenas noches y a usted gracias que nos permitió acompañarle, pues seguiremos con el tema hasta mañana. Pásale bien, que descanse. Gracias. Gracias.